Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo unos pequeños swatches de estos dos únicos tonos de labial líquido de PowerStay de Avon, chicas. No me gustan, no me gustan nada. Hay muchos comentarios, chicas. La vez pasada que yo reseñé o hablé de ellos, no me acuerdo, que dijeron que eran buenísimos. He visto, he visto que hablan y he escuchado que hablan que son buenísimos estos labiales, que les encantan, que son súper duraderos. Y yo así de, ¿qué onda? No, chicas, yo los odio, los odio, los dos. Y son carísimos. Para mí son caros, para mí son caros porque realmente a mí no me funcionan. Solamente me estuve pidiendo estos dos tonos, chicas, como les digo, poquito, poquito. Este, la verdad, pensé que sí iba a ver un tono así nude bonito, lindo, pero no. Es un nude grisáceo y cuando tiene esa subtonalidad gris se ve como horrible, se ve pálido, se ve como muerto, chicas. Sin vida el color. Bueno, les voy a hacer un pequeño swatch. Sinceramente no me lo quiero aplicar en los labios porque sí es difícil de que se retire, chicas. Y ustedes van a decir, pues qué padre, qué bueno que no se va, porque eso es lo que muchas comentaban. No se va con nada. Está padrísimo. Te duran. No transfieren. Te duran muchísimo. Oigan, chicas, pero es que parece esto un parche. O sea, parece que tú te pusiste un pegamento en grudo. Te pusiste los labios. Horrible. Se siente la sensación, chicas. Yo lo siento súper incómodo. De verdad, súper, súper incómodo. Siento esta fórmula de labiales. Por eso es que no me los voy a aplicar en los labios porque es muy difícil de retirar, chicas. Hagan de cuenta. O sea, se pega, se pasma y no es una cosa linda. O sea, no es una cosa de que digas, bueno, dura bastante, muy bien, excelente. Qué bueno que no transfiere. Qué bueno que te dura mucho. Chicas, pero siento yo la tarompa. La siento que está así. O sea, siento que, no sé, horrible. Horrible, horrible, horrible. Siento súper incómodos para retirarlos. Te estás arrancando los labios, literalmente. Y luego se ven los parches, chicas, de donde sí quedó, donde quedó el labial y donde no quedó. Ay, no, 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 no. Súper incómodos. Pésimos. Para mí son horribles. Yo no sé por qué les gusta, chicas. Muchos, muchos me decían que son hermosos. Dios mío, no manches. Ahí les di mi humilde opinión sobre estos labiales. Este sí me lo voy a aplicar. Este es el tono... Fuchsia, sí. Y les voy a hacer un pequeño swatch. Son muy lindos los colores, los demás colores que vi. La verdad sí son lindos. Es cremosita. La textura, chicas, es muy cremosita. Sí, mis niñas, la verdad es que sí. Vean qué linda pigmentación. Qué bonito. Se siente cremoso, pero cuando secan es horrible. Vamos a aplicarlo, chicas. Me encanta el aplicador. Vean, es así como una lengüita. Es como si tuviera adentro... Como si tuviera adentro... No sé, como que tiene... Está plano. Está plano. Y entonces eso hace que distribuya bien el labial. Y en el centro, como que está hundido también. Entonces está muy bien. Está muy bien el pincel. Sí, lo que no me gusta es la fórmula. En cuanto seca. Ok, vean qué hermoso. Miren, este tipo de pincel, este tipo de punta, pues hace que tú puedas maquillarte perfectamente bien los labios. ¿Vieron? Qué hermosura, chicas. Qué hermosura. Muy buen aplicador, mis niñas. La verdad es que el aplicador está excelente. Este es el tono Fuchsia. Se ve vibrante. Se ve intenso. Se ve con vida el color, chicas. Sí, se ve muy bien. Vean, la verdad. El tono se ve lindísimo. Es el tono que a mí me gusta. Precisamente por eso lo compré, ¿no? Porque es mi tono favorito. Sí, chicas. El aplicador es excelente. La consistencia se siente suavecita, cremosita. Cuando tú te estás pintando los labios. Pero al secar, chicas. Al secar. Incluso ahorita que ya estoy medio que va tocando. Yo siento ya la incomodidad. De que ya me manché aquí. Vean, manché el espejo. Y me manché yo. Sí, chicas. Estoy sintiendo esto, vean. Y lo siento inmediatamente como ya se está sintiendo parchoso. Y no nada más se siente. Se ve. Conforme más vaya secando, chicas. Conforme más sé que esto. Ahí se me pegan. Se empieza a craquelar. A cuartear. Y ya no se ve como en un principio se veía así precioso, ¿no? Brilloso. Jugoso. Incluso hasta pues carnoso los labios. No, no, no. Ya se ponen totalmente secos, 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 cuarteados y súper incómodos. Yo creo que estos labiales, chicas, lo que más, lo que más me molesta es la incomodidad. Eso. Porque siento de verdad muy incómodo. O sea, lo siento súper incómodo. A pesar de que totalmente seque, como les digo, deja de hacer esto quizás. Hay que esperar buen tiempo. Pero ya cuando deja de hacerlo, cuando ya secó totalmente, se empieza a cuartear, craquelar. Y se empieza a notar que hay partes en donde no pigmentó. Sí, chicas. Por ejemplo, aquí se ve uniforme. Pero realmente cuando va secando, se empieza a ver que no pigmentó correctamente. Si quieren, me acerco para que ustedes vean. Vean. Vean aquí. Miren, miren acá. Miren acá. No pigmentó. Vean cómo se ve acá. Hay zonas. Aquí yo lo veo más. Fíjense que aquí en vivo veo más que se ve más blanco acá que no agarró el labial. Que en la cámara. Yo creo que como la cámara, pues, es que como la luz y todo eso, hace que no se nota esos píxeles que yo estoy viendo aquí. Aquí donde sí yo estoy viendo partes en donde no pigmentó, chicas. No pigmentó. No agarró uniforme el color. Por favor. Miren. Vean acá, vean acá. Vean acá. Vean acá. Esa partecita en donde ya se está cuarteando. Ya se está cuarteando y se ven espantosos, chicas. Bueno, quizás alguna va a decir, ay, pero es que tú también los tienes hace miles de años. Lo acabas de decir. Sí. Pero yo cuando los probé, así eran. Desde que me llegaron, así eran. Igualitos, igualitos. No ha cambiado nada. Son igual que cuando recién me llegaron. Así de malos, chicas. Y yo la verdad no me gustan. No me gustan. Por supuesto que no me gustan. Me quedé con este tono porque para retirar este iba a estar súper difícil. Por eso me quedé con este porque ya me voy a quedar el resto del día. Pero la verdad sí se va a ver súper horrible. Pero como no voy a salir, simplemente voy a estar aquí en la casa. Lo que voy a hacer es aplicarme bálsamo para que se vaya yendo, se vaya yendo. Y no me lastime los labios porque lastiman muchísimo, chicas. Este es el tono café. Este es el tono café, chicas. Pero, chicas, en mis labios me veía de verdad horrible. Es que ustedes creo que debieron haber... Es que les digo, no tiene caso. La verdad no tiene caso porque son unos labiales tan malos que no tiene caso swatcharlos. O sea, ¿para qué un tono? Pues sí, pero quizás alguna sí le gusta, ¿no? Quizás alguna sí le gusta esa fórmula. Les gusta estos labiales y quisieran ver cómo se ve el tono, ¿no? Pero, chicas, en mí se veía espantoso. De verdad, ese típico color que odio de los labiales en donde me hace ver pálida. Parece que estoy muerta, como les he dicho. Así se ve, o sea, color de difunto. Así les digo yo esos labiales. Color de difunto, chicas. Porque qué horribles te hacen ver. Te apagan, o sea, totalmente. Y este, como les he dicho, muchos, muchos de Nude, de la línea Nude de Arabella. El de Lavanda, de la línea de Thalía. Son labiales que te hacen ver fatal. Seas clara, seas trigueña, seas morena, seas de tosa, lo que sea. Se ve espantoso el color. Y este es uno de ellos. No me gustó, mis niñas. Pero bueno, ahí ustedes déjenme en los comentarios. La verdad es que yo jamás volvería a comprar estos labiales. Ni de loca me pido a la colección. Pero bueno, ustedes díganme si a ustedes sí les gusta. Si a ustedes sí les funciona. Y nos estamos viendo en otro videíto de labiales de abón. Porque tengo muchísimos más. Y vienen después de las colecciones completas. Bye, de los que sí me gustaron. Bye, de los que sí me gustaron.